Si eres estudiante de Google, recuerda que debes realizar el curso de inducción Conozca la U. Es muy sencillo, ingresa a nuestra página web www.amonarvinovicencio.edu.com, ingresa a la pestaña Estudiantes, posterior a ello Campus Victoria. Aquí deberás ingresar tu correo institucional completo y la contraseña. Recuerda que para todos nuestros estudiantes nuevos, la contraseña es Abornar con la edad de mayúscula .2023. Posterior a ello, ingresa al menú Mis cursos, Conocela U. Recuerda revisar todos los videos, ingresar a los foros, realizar los cuestionarios de inglés, la encuesta de caracterización y todas las actividades propuestas. Si deseas cambiar tu contraseña, es muy sencillo, ingresa desde Moodle a la pestaña Usuario, que está ubicada en la parte superior derecha de tu computador, haz clic en Preferences. En el menú de la parte izquierda, cuanta el usuario, haz clic en Cambiar Contraseña. Y listo, solo debes ingresar la Contraseña Antigua a 1.2023 y la Contraseña Nueva. Eso es todo, ya habrás ingresado a Moodle, realizado tu curso y cambiado tus datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!